Yo no he hablado de ningún aumento de tarifa, hablemos con honestidad y con cuidado y con franqueza entre nosotros. Yo he señalado una y otra vez que el Consejo Consultivo de Transporte se tiene que reunir primero para revisar sus compromisos, para terminar de consolidar la primera etapa del BRT de la ciudad de Chihuahua y que por supuesto podemos realizar los estudios que sean necesarios para ver realmente cuál es la condición de las tarifas en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Por ahora no hay ninguna decisión nuestra en ese sentido, que la están pidiendo, pero por supuesto que la están pidiendo. No tenga la menor duda que desde octubre la están pidiendo en todas y cada una de las negociaciones. No hemos permitido que se abra esa discusión mientras no consolidemos el servicio, mientras no se cumplan los compromisos de mejores unidades, de hacer de las alimentadoras rutas más eficaces, más efectivas. Obviamente todos sabemos que hay un problema en la tarifa, pero hay compromisos antes que cumplir. Y claro que son decisiones que tienen que sanitarse con muchísimo cuidado. Entonces no levantemos ahorita la expectativa porque pues de ahí los transportistas se van a agarrar y decir sí, sí, ya, ya nos autorizaron la tarifa. No es así.